Hay problemas Yo me estoy cansando de la forma que me tratas Hoy yo me voy de aquí Maldigo el matrimonio Por ti no creo en mujeres Esto llegó a su fin Estoy decepcionado Cupido me ha fallado A mi vida llegas tú Una mujer celosa Bochinchera Mala esposa Y puedo hasta seguir Me voy de la casa Y vengo el anillo Ya no te soporto Punto y final Contigo la muerte es algo divino Y sé que al cielo Tú no llegarás Tendré precaución Libre de pecado Porque en el infierno No te puedo encontrar Eres una actriz Que bien fue tu acto Y en el primer año Me hiciste feliz Que ingrata mujer Hasta luego y mala suerte Te deseo lo peor Yo daré consejos A todos los hombres que se casen Miren mi guento Ella no era así Y a través del tiempo Las palabras se las lleva el viento El cantador El cantador El niño entenderá Su madre fue muy mala Quizás me fuiste infiel Hoy quiero el divorcio Aceptes o no aceptes Hoy yo me marcharé Que cruel es tu castigo Vivir junto contigo Me sube la presión Pa' ti soy un relajo Mujer tan descarada Si era sin compasión Me voy de la casa Y vendo el anillo Ya no te soporto El punto y final Contigo la muerte Es algo divino Y sé que al cielo Tú no llegarás Tendré precaución Libre de pecado Porque en el infierno Te puedo encontrar Eres una actriz Que bien fue tu acto Y en el primer año Me hiciste feliz Que ingrata mujer Hasta luego y mala suerte Te deseo lo peor Yo daré consejos A todos los hombres que se casen Miren mi ejemplo Ella no era así Y a través del tiempo Las palabras se las lleva el viento Tú fuiste una ingrata Muy mala conmigo Y mi despedida Será tu castigo Y yo Ya no estaré Corazón Si el niño pregunta Quien es el culpable Voy a entrar en detalles Tú Eres el demonio Ay Dios Y yo Fui bueno contigo Este es un infierno Y por eso me decido Y tú Ya no tendrás Mi amor Amárgate Pensando en ella Desesperado DJ Yo Llevaré en bar De trago en trago Quiero tenerla Y a mi lado No sé qué hacer Muy alocado El amor que le profeso Siempre irá conmigo No soy de los que abandonan Sin lograr su objetivo Siempre llego Hasta el final En todos mis caminos Y si se trata de amar Prefiero estar contigo Y yo Y yo Bachata desde la azotea Pa' gozar Pa' gozar Pa' gozar Adiós Sin rumbo fijo Voy caminando De pueblo en pueblo De lado a lado Sé que la gente Ha comentado Que por su culpa Ya estoy cambiado Pero no me importa nada Si estoy convencido Que la alejaron de mí Que ya no lo ha elegido El que no sabe de amor Nunca ha comprendido Sin comprenderá jamás A un hombre en tristecidad Oye, bomba Sin darme cuenta Me enamoré De una niña Y no sé qué hacer Es difícil Te la pagar Porque su padre No la dejó pasear Ah, ah Ay, yo quiero Quiero llorar Porque la quiero Y no la puedo amar Ah, ah, ah Yo quiero Yo quiero Ser de ti Y tener Tu gran amor Para siempre Yo quiero Ser de ti Y tener Tu gran amor Para siempre Por eso quiero Ser de ti Y tenerte Para siempre Por eso quiero Ser de ti Y tenerte Para siempre Por eso quiero Ser de ti Y tenerte Para siempre D.J. 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 El Cantador Se que te gustó Y no lo puedes Y no lo puedes Negar Porque se te nota Cuando me miras Pasas Ah, ah Ay, mujer No es divina Es ser más bonito El Señor nos envió Oh, oh, oh Yo quiero Ser de ti Y tener Tu gran amor Para siempre Yo quiero Ser de ti Y tener Tu gran amor Para siempre Para siempre Por eso quiero Ser de ti Y tenerte Para siempre Por eso quiero Ser de ti Y tenerte Para siempre Por eso quiero Ser de ti Y tenerte Para siempre Por eso quiero Estamos en la azotea, bachata Una mujer como tú Nunca yo la encontraré Porque en mi vida tú fuiste Amor de primera vez Y fui, que sé que te fui Y para nunca volver Y si algún día tú vuelves Aquí yo te esperaré Vuelve, vuelve a mis brazos otra vez Vuelve que te esperaré En el mismo lugar Vuelve, vuelve a mis brazos otra vez Vuelve que te esperaré En el mismo lugar El cantador Como te gustan en vivo O normal Hay problemas DJ Joy Ese camino tan largo Mi vida yo no lo sé Yo solo sé que te quiero Y nunca te olvidaré Cariño, si me olvidaste Mi vida no puede ser Yo solo vivo Yo solo vivo esperándote Que regrese otra vez Vuelve, vuelve a mis brazos otra vez Vuelve, vuelve que te esperaré Vuelve, vuelve a mis brazos otra vez Vuelve que te esperaré En el mismo lugar En el mismo lugar Vuelve, vuelve a mis brazos otra vez Vuelve que te esperaré En el mismo lugar Vuelve, vuelve a mis brazos otra vez Vuelve, vuelve a mis brazos otra vez Dejarme caer Esa mujer Tiene que ser tú Me lo dice el corazón Que tú eres la mujer No te vaya a resistir Ven, enséñame A hacer el amor Señor ¿Cómo será la primera vez Que se siente Tocar el cuerpo de una mujer Por primera vez Maestra Enseñame usted Oh, oh, oh Desnúdese Que yo la quiero ver Por primera vez Por primera vez Por primera vez Por primera vez ¿Ah, como soy? ¿Tu camarón? ¿Tú? ¡Ah! ¡Toma! ¡Toma! Tres veces le hice el amor Y con eso bastó Robó mi corazón Y después se alejó Jamás la he vuelto a ver Y siento un gran dolor Porque ella para mí No era una diversión La quise con el alma Y la traté muy bien Soñaba que ella fuera Por siempre mi mujer Jamás la he vuelto a ver Y siento un gran dolor Porque ella para mí No era una diversión Tres veces no es bastante La pasión es muy corta Tres veces no me basta Quiero más de su boca Otra vez quiero amarla Aunque mi amor me muera La espero cada noche Soñaré con que vuelva DJ Joy Dulce poder Cuando dijiste que lo nuestro acabaría Me rompiste el corazón en mil pedazos Acabaste con la vida de este hombre Que no hace otra cosa Que no hace otra cosa más que amarte Cuando escuché lo que dijiste en ese instante Mi corazón quiso dejar de latir Me quedé mudo Ni siquiera pude hablarte Después de todo Después de todo lo que era lo que iba a decir Como puede ser Como puede ser si yo Pedí mi vida y mi corazón Yo te amé Entero me entregué Y por pensar en ti Hasta de mí Hasta de mí me olvidé Y ahora Y ahora Tu amor Lo perdí Sacarías Verreira DJ Joy De ti Mujer Estoy Enamorado Sin apenas conocerte Sin decir una palabra Te acercaste a mí Yo me encontraba solo Y olvidado De todos Sin tener por quien vivir Y así Como se va la noche Y renace un nuevo día Tú llegaste a mi vida Alejando la tristeza Llenándome De alegría De ti Mujer Estoy Enamorado Zacarías Ferreira Ahí Somos Du 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 Estoy con los talleres míos, cuida Bachata Hoy todo es distinto Mi vida tiene otro color Miro las estrellas y miro al sol Le doy gracias a Dios Que por fin soy feliz Vivo la vida ilusionado con Con tu amor DJ Esos oídos tan verdes que te iluminan tu cara Me están quitando el sentido de la noche a la mañana Mañana, mañana Cuando yo te esté besando Llego a doblar la tampana Dame tu querer que solo quiero enamorarte No te quiero herir, solo quiero acariciarte Dame tu querer que solo quiero enamorarte No te quiero herir, solo quiero acariciarte Amparado de tu silencio Lanza el huevo de un sol Voy con la de ese fin, que le gustan en vivo Ese amor que yo te tengo No me tiene quitado el sentido Dame tu querer que solo quiero enamorarte No te quiero herir, solo quiero acariciarte Dame tu querer que solo quiero enamorarte No te quiero herir, solo quiero acariciarte No sé cuándo será, que no voy a seguir así Pero diablo, el diablo Si tú no me entiendes, no te puedo olvidar Por más que yo lo intente, no lo puedo lograr Que por lo que me hiciste, que tengo que amarte así Si yo me paso el tiempo acordándome de ti ¿Por qué será, que solo con tu amor Cuando te doy un beso, me muero demasiado ¿Cómo me dice esa vaina? Canta ¡Diablo! Ay amor Y así lo quise Dios, que fuera con tu yo Que el mundo terminara contigo No quieras terminar lo que siempre soñé Tener de corazón conmigo DJ Me gusta esa vaina ¿Quieren más? Es para que no se queden de mí No Para que después no digan Que yo no hice nada Nada de nada Mientras más vieja Mejor todavía Es entrega Las viejas Sí Son buenas Sintiendo que mi corazón moría Dije que no se fuera ya Ese canto Somos bonito Lloraba Porque me iba a dejar Ahora que te vas En esta es tu vida En esta es tu vida Si yo pudiera saber Si tu cariño no está Si yo pudiera saber Si tu cariño no está En mi no hay felicidad Ay si yo fuera No se apoya la que fuera Ay si yo fuera Que necesito que pegue a tu pelo Ay si entendiera Que lo que siento por ti es tan profundo Si me quisiera Que el hombre más y sol Eso es el mundo Que pudiera amanecer Al ladito tuyo Que lo coño De la rollita Donde vayas a beber Ay si yo pudiera Si yo pudiera Es tan profundo Si me quisiera Y el hombre más dichoso En el mundo Sería el hombre más feliz En todo el universo Y era el sentido Que yo había enseñado A tu pueblo Que el jabón Que se deslice En tu piel La lamparita Que ilumina Quiero ser pajarito Para cantar ¡Diablo! Ay yo me muero de amor De amor Ay yo me muero de amor De amor Quisiera ser los temas De tus cabellos Quiero ser ese perfume Perfumarte la piel Dame más, dame más Aunque me digas que no Aunque me digas no puedo Aún que no quiera Entenderlo Hoy me siento En tu escara Dime si tienes valor Y si resisto tu mente Dime si no sientes miedo De lo que pueda pasar En mi corazón Tú vives clavada Saborena, soy yo Y sé tu amor Quemándome el alma Sabes que no puede ser No podemos terminar Porque nos amamos en silencio Pues debemos continuar Y siento tu amor Un poco cansado Y mi pensamiento Volando en el aire Ay de mí Ay de ti Si las cosas terminan aquí ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será mi vida sin ti? Tú sin mí No podrás Ni pasar una noche feliz Olvidamos el orgullo Que el amor se destruye La verdad es lo tuyo Ay de mí Ay de mí Ay de ti Ay de ti Si las cosas terminan aquí ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? No hay de mi vida sin ti, no hay de mí No hay de mí, sin mi sangre No hay de mi vida sin ti, no hay de mi vida sin ti DJ John Quisiera que tú me digas por qué Ya no me quieres ver No puede ser que en tu corazón Mi viejo amor se te fue Pero dime si tú recuerdas la noche de ayer No puede ser que ya se te haya olvidado, mujer Que no me quieras ya, eso no lo puedo creer Ahora que yo te quiero más Conmigo no quieres estar Porque sin razón ahora te vas Solo me queda llorar Pero no es tarde aún Podemos volver a empezar Un nuevo amor de hoy Y así todo puede cambiar No podré resistir Esta terrible soledad No 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 noент Que tú ya no me quieres ni ver No no, eso no puedes ver Que tú ya no me quedas ni ver Si me dejas y te vas, ahora mismo matame ya Si me dejas y te vas, ahora mismo matame ya Yo no me puedo creer, no, no, si yo contigo soy fiel Ay Dios, no te confundes El chaval, los sentimientos, claro DJ York Hay problemas Inevitablemente tú, no vas a regresar y saber Que en todo lo que te llevaste, hay algo que me pertenece Y tienes que volver a mí No sé cómo vas a ser tú, pero vas a regresármelo No te vas a quedar con ello Y no creas que es una sola cosa, son tantas cosas y entre ellas Tus besos, tu aliento, tus ojos, tu boca, tus manos, tu pelo Y tu risa loca, la piel de tu cuerpo, tus cejas preciosas, venga a mí Devuélveme todo lo que me arrancaste media vida mía Tú te la llevaste, te respiro a medias, me estoy asquiciando por tu amor Y es por eso que hoy te reclamo Porque vivir sin ti no puedo Y sé que tienes en tus manos Lo que es mío, son mío, lo que me pertenece Ay, chaval, con sentimientos, claro Más clásica No me juche Inevitablemente tú Dejaste una imborrable huella Aunque a mi vida amores llegan Me sigue haciendo mucha falta Lo que contigo un día se fue No hay quien pueda ser como tú Realmente eres incomparable Y hasta la conciencia me arde Si no sé Que yo soy el culpable Debo el velo que te llevas Tus besos, tu aliento Tus ojos, tu boca, tus manos, tu pelo Y tu risa loca, la piel de tu cuerpo Tus cejas preciosas, ven a mí Devuélveme todo Lo que me arrancaste media vida mía Tú te la llevaste, te respiro a medias, me estoy asquiciando por tu amor Eso después te doy lo que te invito a medias, me estoy asquiciando por tu amor Sonando fino otra vez Kiko Rodríguez Esas son las solicitadas Bachata pa' gozar desde la azotea, hombre El Ensancho Sama, República Dominicana Nunca pude en la vida otros ojos mirar Que sin duda tenían el verdor del mar Solo con la mirada desprendía pasión Y esa boca roguiza ha reflejado el amor Amor de mujer, ay amor Ay amor, ay amor Nunca podré olvidar Como te llegué a amar Y esa boca sensual Que no logro despejar Ay de mí, ay de mí mujer Ay de mí, ay de mí Ojalá que los dos sean felices Que el mundo les sea distinto Que el destino nos una por siempre Se olviden que ya yo necesito Por la ruta desaparecida Hoy tendré que volver a cruzar Y aunque se haga pedazo mi vida Algún día la tendré que olvidar Si algún día al cruzar el camino De repente tú ves un entierro Solo piensa que allí va tendido Juan Bautista que un día fue tu dueño Y algún día tú vas a la iglesia Donde el cura enlazó nuestra vida Le reza un poquito a mi alma Y le pone una vela incendida Si al llegar llorando a tu casa Te preguntan que por qué tú llorabas Solo dile que fuiste a la iglesia A desahogar un poquito tu alma Si algún día al cruzar el camino De repente tú ves un entierro Solo piensa que allí va tendido Aunque el hombre que un día fue tu dueño Si algún día al cruzar el camino De repente tú ves un entierro Solo piensa que allí va tendido Este macho que un día fue tu dueño Pero eso es lo para la gente fuerte de Top Microp In Si estás presentando pérdida del cabello Top Microp In resuelve Están también en República Dominicana Así que la gente fuerte de Top Microp In Si estás representando pérdida del cabello David, Top Microp In tiene la solución Están ubicados en New York Pero también están dando servicio aquí en República Dominicana Hazte tu micropigmentación Rejuvenece Top Microp In La gente que resuelve Me dijeron bachata clásica Vámonos Dale DJ Ewan Conocí una linda chica en una fiesta que toqué Que cargaba un buen perfume y también un buen caché A las doce de la noche cuando la fiesta terminó Esa linda muchachita Ay, a mí me conquistó Vámonos Ay, vámonos Ay, vámonos Ay, vámonos Ella a mí me dijo Papi, yo a ti te voy a llevar Porque tú eres el que me gusta y no te voy a dejar Vámonos Ay, vámonos Vámonos Ay, vámonos Cuando yo estaba cantando Mi perro va a estar esperando por ti, mamá El que la quiere Ay, me gusta esa mujer El Cantador Cantador Yo le dije Mi cariño Dinero no tengo yo Y ella a mí me lo decía Vámonos Yo pago todo Vámonos Ay, vámonos Ay, vámonos Ay, vámonos Ella le dijo A los reyes Yo a ti te voy a llevar Porque tú eres el que me gusta y no te voy a dejar Vámonos Ay, vámonos Vámonos Ay, vámonos Cuando yo estaba cantando Ella a mí me notizó Con su mirada de fuego Ella a mí me conquistó Vámonos Ay, vámonos Ay, vámonos Ay, vámonos Ay, vámonos Ay, vámonos Ay, vámonos Me encanta el swing de la bachata De clásica De arte De cabaret Ay, vámonos Ay, vámonos Me pone otra, hombre ¿Tú eres que sabe? Ese cortecito se ha pegado a través de las redes sociales Me gusta Cuando alguien llega con unos zapatos de bachatero Le dicen Ah, pues tú tienes los ¿Tú eres que sabe? DJ Joy Castellano, hombre De pasito me fui enamorando de ti Pero tú no tuviste compasión de mí ¿Será que tú no tienes corazón? Y si lo tienes Tienes que ser muy negro Y duro como una piedra Si hay Dios Duro como una piedra Si hay Dios Duro como una piedra Tú quieres vivir Tu vida A tu manera Pero tienes que comprender Que cuando encuentres Quien te quiera Debes conservar ese amor Y no querer vivir Como tú quieres Si hay Dios Quieres vivir Como tú quieres Si hay Dios Quieres vivir Como tú quieres Mami Pero que sabes Me pidieron otra El catador En Santa Clara nací En Higüey La tierra mía Allí es donde nace el sol Y llega primero el día Allí es donde nace el sol Y llega primero el día Aunque siempre fui mi pobre Siempre fui un tipo decente Voté cada cuatro años Pa' subir a un presidente Voté cada cuatro años Pa' subir a un presidente Pero allí a los campesinos No iba de mal en peor Tuve que irme pa'l pueblo Huyendo a la situación Tuve que irme pa'l pueblo Huyendo a la situación Me acuerdo de aquello tiempo Que yo tuve que emigrar Y vine a pasar trabajo Pa' acá pa' la capital Y vine a pasar trabajo Pa' acá pa' la capital Me acuerdo que en esos tiempos En la ignorancia vivía Mira usted que confundir Guachimán con policía Mira usted que confundir Guachimán con policía Por sopecha en Guachimán El primer día me hizo preso ¿Y para qué me soltara? Tuve que darle cien pesos ¿Y para qué me soltara? Tuve que darle cien pesos Una noche pa' la muerte Que orgulloso me sentía Había más de mil mujeres Que todas querían ser mía Había más de mil mujeres Que todas querían ser mía Yo quería tener un espejo Para mirarme en la cara Pa' ver si todavía tenía La que me puso mi mamá Pa' ver si todavía tenía La que me puso mi mamá Música Música DJ Joy Vamos, vamos, vamos Vamos Una noche por la muerte, que orgulloso me sentía Había más de mil mujeres, que todas querían ser mías Yo quería tener un espejo, para mirarme en la cara Pa' ver si todavía tenía, la que me puso mi mamá Pa' ver si todavía tenía, la que me puso mi mamá O sería que estaban ciegas, las mujeres higüeyanas Un macho que gusta tanto, y dejaron que me marchara Un macho que gusta tanto, y dejaron que me marchara Sé que se van a reír, pero su a mí no me apura Cuando la dimos negrante, señores del santo duda Cuando la dimos negrante, señores del santo duda Como si fuera un majinbe Todas juntas me abrazaban, cuando yo llegué a conocer Que sorpresa me llevaba el dinero que tenía En el bolsillo no estaba, el dinero que tenía En el bolsillo no estaba, y yo que tanto creía No nacimos para ser perfectos Nacimos para ser felices Te soy para más Y todo es vanidad Y el chicho es dedicado para Vitalina Arcaña, allí en Llamasá, mi madre Goza tu vida Goza tu vida Goza tu vida Aquí Y el que tiene chelito, lo tiene aquí Cuando uno se muera, lo llevan Y el que tiene millones, lo tiene aquí Cuando uno se muera, lo llevan Y una mala salva que la voy a morir Que no quiero vivir más Me despido y le pido perdón a Dios Porque va a la tierra, no sufre más Ahorita yo cumplo Aquí en este mundo Y la gente dice Caramba Quiere ir juntos, chicho Ahorita yo cumplo Aquí Cosas tu vida Sin compromiso Nosotros no vamos Ni aquí Como mismo vivimos Y ahorita yo cumplo Aquí en este mundo Y cuando me vayan Es para siempre Ahorita yo cumplo Aquí en este mundo Y la gente dice Caramba Quiere ir juntos, chicho Ahorita yo cumplo Aquí Luis Collado Tía Tony Que se porte bien Ahorita yo cumplo Ahorita yo cumplo Ahorita yo cumplo Análisis la vida Cien años Hace mil doscientos meses Hace mil doscientos meses Hace mil doscientos meses Ahorita yo cumplo Ahorita yo cumplo Aquí en este mundo Aquí en este mundo Plasmando en este mundo Tus mejores y tus mejores ideas Totalmente remodelado Erasmo Seguimos en bachata vieja Pa' gozar Ya no me importa nada Ya no te necesito Ni te quiero yo hablar Ya no me importa nada He logrado echarte De mi corazón Todo acabó Todo acabó Ya no te quiero Siento ganas de llorar Siendo el amor Tan solo eso No me vuelvo a enamorar Hoy todo el mundo Hoy todo el mundo ríe Todo el mundo canta Mientras supro yo Ya no me importa nada Pero nunca, nunca Te podré olvidar Ya nos vamos Todo acabó Todo acabó Ya no te quiero Siento ganas de llorar Siendo el amor Tan solo eso No me vuelvo a enamorar Hoy todo el mundo ríe Todo el mundo canta Mientras supro yo Ya no me importa nada Pero nunca, nunca Te podré olvidar El papá de la bachata Representando Villa Meya Y el mundo Salud para Andy Barbechot En el Mamey de Villa Meya Así que saludo para Andy Barbechot Ahí solo suena el catador Andy Barbechot, saludos Sígueme DJ Joey Catador Escríbeme por Instagram Yo respondo mis mensajes Aquí no hay grasa Soy tuyo Ya nos vamos Ya nos vamos Me dice producción Que me autorizó una hora Para ustedes Con amor Ay, roble Especialmente para Asmin Jaques Cuando se va el amor Qué desesperación Cuando muere el cariño Se nos enferma Se nos enferma el alma Lloramos como un niño Desesperado y triste Más si se encuentra solo Sin consuelo Sin consuelo de nadie Sin amor Sin amor Sin amor Como yo Sin amor Sin amor Radio Guarachita Radio Guarachita No te desesperes No te desesperes Y brinda mi alegría Siento simpatía Si es que no me engañas Sol de la mañana Linda muchachita Para ti solita morena Yo tengo mi alma Tú conoces ese disco Porque se pegó recientemente ¿Verdad? Es un clásico Bye bye Ya volvió La mujer que la miseria De mis brazos arrancó Ya volvió Ya volvió La que dijo que se iría A buscar un paraíso Para vivir Ella y yo Ya volvió Por la forma en que se porta Parece que no se acuerda Que hubo algo entre ella y yo Porque ya vino casada Llevo el marido a mi casa Y hasta me lo presentó Porque ya vino casada Llevo el marido a mi casa Y hasta me lo presentó El dinero se le sobra Es una rica señora Que la suerte le sonrió Yo estoy más pobre que antes Y yo mismo no me creo Que el dueño de ella fui yo Paga todo lo que pido Y ni siquiera me dicen Si lo nuestro se acabó El dinero se le sobra Es una rica señora Que la suerte le sonrió Yo estoy más pobre que antes Y yo mismo no me creo Que el dueño de ella fui yo Paga todo lo que pido Y ni siquiera me dicen Si lo nuestro se acabó Pero ayer Cumplió un año de casada Fue tan reconsiderada Que a su fiesta me invitó Ayer estuvimos brindando Por el bien del matrimonio Ella es su marido y yo No he podido ni tocarla El marido es muy atento Y no se aparta de su lado Él cree que yo soy su primo Al que ya siempre ha querido Como si fuera un hermano Porque aunque sabe mi nombre Solo me dice cuñado Y yo que la quiero tanto Estoy sufriendo amargado